Este año 2019 es el año de los lazos, donde se cierra con el color naranja, que es alusivo a la violencia contra las mujeres y niñas. En todo el año realmente tenemos varias actividades con respecto a los días mundiales y son momentos para recordar, resaltar realmente actividades. Y más de todo lo que ya pasó, hoy nos toca también el lazo naranja, que es la eliminación de la violencia contra la mujer. Esto es lo del distintivo, lo que es alusivo a esta campaña, que en realidad el día mundial de la violencia contra las mujeres es el 25 de noviembre, pero se está realizando, se solicitó en la ONU que esto se haga un activismo durante 16 días hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Y por supuesto, esto es importante, este lema de este año es Únete para la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, porque bien sabemos toda la problemática que hay en la violencia contra la mujer. Es terrible lo que escuchamos todos los días en el país, es altísimo en el mundo y es altísimo el índice de violencia. Entonces eso es lo que se quiere recalcar en este tiempo, en este 16 días de activismo, con el color naranja, resaltar un poquitito al dar algunos mensajes, bueno, de que se elimine, basta ya de la violencia contra las mujeres, y la violencia entre seres humanos mismos también, que hay demasiado últimamente, mucho bullying, estamos en un... realmente es muy preocupante toda la situación. Entonces queremos eso, resaltar, dar un mensaje por lo menos, de concienciación, de que atendamos más un poco la salud mental, por sobre todas las cosas, y de qué está ocurriendo con las personas para que ocurra, llegue a tanta violencia, una violencia tan brutal, ¿verdad?, como está ocurriendo. Bueno, Nancy, este CIGA comenzó hace día y termina cuándo esto? Termina el 10 de diciembre, el 10 de diciembre está terminando, hoy nosotros, la próxima semana con el Día de los Derechos Humanos. La campaña de este año insta a pintar el mundo de naranja como símbolo de un futuro más brillante sin violencia.